un sitio de hacer todo máquina eléctrica de hacer mis mis queques mis pasteles aquí tengo todo molde y todo de pasteles y todo en estos días va a ser pasteles para enseñarles de guayabes pero ahora vamos a estar haciendo la pasta de bocadito ya está fría ya está todo listo fría y listo yo lo voy a moler en la máquina la carne y eso porque para que la batidora después que quiera lo puede batir en la batidora es opcional eso es como la gente quiera cada cual si alguien quiere después que lo muela batirlo o batirlo directamente ve lo pueden hacer después entonces le voy a hacer una mayonesa casera que es la que me gusta le voy a explicar cómo se hace y lo rápido que es voy a empezar a moler la carnecita con todo por aquí vamos vamos a empezar a moler no tengo mucha cocina pero si tengo mucho muchas ganas de cocinar eso sí me gusta ven vamos echando aquí en la máquina para que no se dañe la batidora el que no tenga máquina pues lo puede hacer con su en la batidora o también en el procesador de del picar especies ahí lo pueden hacer también que se tiene mucha fuerza pero yo lo quiero hacer aquí lo voy haciendo este tiene esta pieza aquí para echar para adelante esta máquina es muy importante esto tenerlo en casa no se sabe lo que vale tener una máquina de esta después les voy a enseñar a hacer enyucados en la otra semana para que vean que cosa más rica y más buena los enyucados se hacen se hierve la yuca no se puede dejar ablandar mucho ven como va saliendo que cosa más rica ven ahí va saliendo carne y todo entonces estoy ya voy entonces como pueden ver ya tengo aquí listo listo listico molida la carnita entonces ahí van acuérdense que yo le eche aceituna oyer aceituna leche todos los condimentos como vieron al principio ya está listo esto entonces el caldito el líquido que me queda aquí como les dije si quieren lo baten en la batidora pero si no yo se lo voy a echar aquí adentro para que me salga todo por ahí ven para que me salga todo por aquí por la máquina porque aquí siempre quedan las aceitunas y esas cosas ya vieron todo listo después con agua caliente se lava la máquina rapidísimo ya vieron como va el proceso de la pasta esta pasta miren esto es delicioso por la mañana para el desayuno o por la tarde para no comer arroz esto queda muy delicioso ahorita cuando vaya a hacer la mayonesa les explico porque ese es el toque ah una cosa muy importante pimienta negra ahorita se la he hecho esta pimienta negra un poquito le da un sabor que para que y y y